En este momento nos encontramos en el municipio de San José de Chiquito atendiendo las emergencias. Nuestros camiones de perforación han llegado finalizando la tarde para poder dar inicio a esta perforación de los pozos de agua que hemos hecho un convenio con el municipio y con la subgobernación. De esta misma manera, dando cumplimiento a este mandato que nos da nuestro gobernador Luis Fernando Camacho de atender estas necesidades, nos encontramos en este momento en el barrio de Los Hebreos iniciando la perforación para luego ser trasladado y dar inicio también en el barrio Villa Fátima. Este pozo tendrá aproximadamente 120 metros de profundidad según los estudios realizados y donde beneficiarán aproximadamente a 2.000 personas y de esta manera ayudará también para contrarrestar esta problemática que tiene la zona urbana de San José de Chiquito. Ese es un mandato que tenemos nosotros, nuestro gobernador Luis Fernando Camacho de atender estas necesidades, estas emergencias y de la misma manera estamos contando con una cisterna de 15.000 litros que está ayudando a llegar a los barrios más alejados y comunidades con este líquido elemental. Estamos en la perforación, como fue el compromiso, la perforación del primer pozo en San José de Chiquito atendiendo la emergencia correspondiente. Saludamos y felicitamos la gestión que se han hecho de trabajo coordinado en este momento entre el municipio, la gobernación, la cooperativa de agua y en este caso la presidenta del barrio junto a toda la OTB de que estamos ya dando inicio a la perforación de este pozo de Los Hebreos que va a beneficiar directamente al barrio de Los Hebreos, al Carmen, pero también va a beneficiar al caudal interno que tiene que tener la cooperativa de agua para reabastecer este déficit en esta emergencia que tiene la zona urbana. Esperemos que de aquí a poco estemos ya viendo los resultados de este pozo, del trabajo que se ha venido haciendo y pasemos al segundo pozo que va a ser en la Villa 13 de Mayo. Ese es el compromiso que tiene nuestro gobernador. Agradecemos a todo el equipo de la gobernación que está predispuesto a trabajar 24-7 por darle estabilidad, calidad de vida a nuestros estantes y habitantes del departamento. Bueno, para nosotros pues en esta escasez que estamos viviendo en todo el pueblo, para nosotros es de mucha alegría, va a poder coadyugar la necesidad que tenemos de agua y ahora sí no vamos a sufrir pues de la escasez, por lo menos esta vez ya vamos a poder cocinar, es un líquido vital para todas las familias pues que mucha falta nos hace. Darles las gracias al gobernador Luis Fernando Camacho que se ha acordado de que siempre se acuerda de su pueblo, de las necesidades que tenemos los josezanos de esta escasez que vivimos y darle las gracias a él y darle las gracias también al subgobernador Chichín Quesada que ha estado trabajando incansablemente por ayudar en estos momentos de sequía a toda la población josezana. Nos sentimos muy agradecidos por recibir esta ayuda que ha sido de gran necesidad para nuestro barrio. Gracias por ver el video.